Bienvenidos a los verbos de acción de la letra L a la O. Iniciemos. Para reír le vamos a decir Una vez más Veamos su ejemplo. Exemplo Ahora para decir el verbo de guiar o dirigir vamos a decir lead. Una vez más Lead Veamos el ejemplo. Example Una vez más Ahora vamos a seguir con el verbo de levantar que decimos lift. Una vez más Veamos su ejemplo. Example I lift the weights Una vez más Ahora vamos a seguir con el verbo de cerrar o trancar que le decimos lock. Una vez más Lock Veamos el ejemplo. Example You need to lock the door Una vez más You need to lock the door Muy bien. Ahora vamos a pasar con el verbo de mirar que le decimos look. Una vez más Look Ahora veamos su ejemplo. Example I'm looking at the park Una vez más I'm looking at the park Ahora vamos a seguir con el verbo de marchar que decimos march. Una vez más March Veamos su ejemplo. Example We march in the street Una vez más We march in the street Ahora vamos a seguir con el verbo de mezclar que le decimos mix. Una vez más Mix Ahora veamos su ejemplo. Example They mix the colors together Una vez más They mix the colors together Ahora vamos con el verbo de trapear que le decimos mop. Una vez más Mop Veamos su ejemplo. Example I mop the floor Una vez más Una vez más I mop the floor Y vamos a terminar con el siguiente verbo. Para el verbo de abrir le decimos open Una vez más Open Veamos su ejemplo. Example She opens the box Una vez más She opens the box Una vez más She opens the box Muy bien, pues ahora vamos con la práctica. Pongo en orden la oración. Así que tenemos Number one Number two Number three Number four Number five Y recuerda Hacele pausa a esa parte del video para que puedas encontrar las respuestas correctas. Ahora veamos las respuestas. Number one The dog looks at you Number two The janitor is mopping the floor Number three Do you lead the group? Number four They march with a good rhythm And number five Lock the door, please. Ahora, si lo que quieres es más práctica, bueno, puedes encontrar la práctica correcta en www.cadacosta.com o haz clic en la parte de descripción y encontrarás el link. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.